Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucía y esta es una versión más de los videos Kiodai. Hola, ¿qué tal? Antes de empezar el tema de hoy, me gustaría presentarles a Silvia. Ella es la persona que en los dos videos anteriores nos ha estado acompañando con su brazo, con parte de su cabello, pero finalmente se nos ha integrado, así que bienvenida. Gracias Lucía. Hasta hablando. Tu mamá, mi mamá, todo esto que nos apoya. Bueno, en fin, ¿te parece si empezamos el día de hoy? Entonces, el tema del día de hoy se titula cómo ha ido variando el idioma japonés a lo largo de los años. Como nosotros ya sabemos, el idioma japonés deriva desde el idioma chino, el cual es kanji, ¿no es cierto? El kanji es el mayor... es el kanji, ¿no? En el caso del idioma japonés, no solamente contamos con el kanji, sino también contamos con el hiragana y el katakana, ¿no? El hiragana es, digamos, la manera de cómo se lee los... La manera más simple, ¿no? La manera más simple de escribir una palabra en japonés. Claro, ¿no? ¿Y nos puede decir algo acerca del katakana? Bueno, el katakana originalmente se utiliza o se utilizaba solamente para escribir palabras prestadas del idioma extranjero. Pero actualmente podemos ver, por ejemplo, en propagandas o en avisos publicitarios, no sé, que incluso palabras que son originalmente de Japón, pero se escriben en katakana. Como por ejemplo, el ramen, ¿no es cierto? Claro, o como para llamar la atención, ¿no? Es más parqueté, un poco más comercial, ¿no es cierto? ¿Que el ramen no era una palabra china? No. Yo, segura, mi seguridad es increíble. Bueno, por lo menos el men, ¿no? Pues es como poner, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan una vez? Me acuerdo que estaba, ¿no? El men viene, significa, este... Fideos. Fideos en chino, ¿no? Pero es un plato japonés muy famoso, el ramen. Pero se escribe en hiragana, pero por propósitos comerciales lo escriben en katakana. Claro, porque visualmente llama más la atención que el hiragana, ¿verdad? Que el hiragana, eso es cierto. Y también hay que ver, ¿y qué es sobre los kanjis? ¿Qué es sobre los kanjis? Sabemos que hay dos formas de leerlos, ¿no es cierto? Bueno, un kanji puede tener más de una forma de leerse, pero un kanji solo el sonido, ¿no? La manera que uno lo lee el kanji solo es diferente al que el kanji ya estando con otro kanji, ¿no? No, yéndonos muy lejos, por ejemplo, el kanji de nama, ¿no? Así, el de vida, eso es un pra, pra. Pero si juntas, por ejemplo, para decir este sense, entonces ya cambia, ya no es nama, ahora ya sé. Claro, nama virus, ¿no? Que todo el mundo lo debe saber. La verdad lo pensé, pero no lo dije, no dije lo de virus. Ya, ¿cuánto pan? ¿Cuánto pan? No, hay otros ejemplos de palabras katacanas, por ejemplo, tenemos el... Por ejemplo, el pan. El pan, que en verdad nadie sabe, tú sabes de dónde viene la palabra, o sea, pan en español no significa pan, no sé si sabemos, pero me refiero a... ¿de dónde viene el... para el japon? Claro, ¿de dónde lo tomaron prestada? No me entiendes. ¿De dónde lo tomaron prestada? Exacto. Yo he escuchado que deriva tal vez de los portugueses que estuvieron, ¿no? De ahí cogieron la palabra. ¿Pero es pao o no? Por eso es la pregunta, ¿no? Claro, entonces... Tampoco del inglés, ¿no? No, pero no es pan, es este... Bread. Perdón por la pronunciación, así que bueno. No, bueno, y a otras palabras tenemos el cámara, por ejemplo, ¿no? ¿Ustedes saben cómo se dice cámara japonés, verdaderamente? ¿Cámara? No, pues, pero así... Con su kanji, ¿no? Con su kanji, algo... Si usted sabe, por favor, escríbela abajito para que nosotros también aprendamos de usted así como, ¿no? Un poquito... Con lo poco que le podemos enseñar, ojalá, para intercambiar ideas. Entonces, ¿qué es sobre la palabra sanduichi? ¿Has escuchado de sandwich? Sanduichi, ¿no? Claro, que eso también lo utilizamos en el español, en el japonés, en inglés. Y no es español, sin embargo, lo utilizamos mucho en el idioma español. No es francés, es inglés. Es sanduichi. Yo creo que es inglés, ¿por qué? Porque, a ver, le doy un poquito de explicación. Porque en el año, hace mucho tiempo atrás había un noble inglés, ¿no? Que si no me equivoco era... Con de duque. Era un con de duque, ¿no? Entonces, este... Algo de la realeza. Algo de la realeza, pero creo que el lugar donde era, era de sandwich. Entonces, yo creo que por eso viene de algo de inglés, ¿no? Porque él era inglés, bueno, en fin. Entonces, le cuento un poquito de la historia. Porque este noble siempre quería comer carne asada. Entonces, siempre le decía a su gente, por favor, quiero carne asada. Pero como a él le gustaba jugar cartas, no quería encierte a las manos. Y es por eso siempre le traían dos pedazos de... De pan. De pan, claro. Para que no se ensucien las manos de grasita, ¿no? Y sin querer queriendo eso, se quedó como sandwich. Así que... Bueno, algo más que agregar sobre el... Estudian los kanjis. No, es en verdad súper difícil aprendernos, pero es algo bonito, ¿no? Porque... Claro, estamos en Japón, ¿no? Hay que tratar también de aprender un poquito más del idioma. Así que, bueno, nada más. Ya se fue todo y gracias por todo. Chao, chao. Ay, no se olviden de los likes. ¡Chau, chau! Para traer una persona más. Así que, por favor, háganle like a nuestro video. Sí, y también comentarios. Sí, coméntalos también. Gracias. Gracias.